muy buenas amigos y amigas de youtube aquí mister jonathan y vamos a jugar a bomberman hero pero antes y vamos a ir al área 2 en donde van las pirámides pero antes vamos a de nuevo al área 1 donde hay volcanes el volcán la habana y vamos a terminar esmeralde tube o tubo de esmeralda y comenzamos está como dije en el anterior capítulo este es un nivel paralelo a crystal hole lo cual después de pasarme en crystal hole llame ya desbloqueó el área 2 pero no voy a a comenzar todavía y sin más que decir comencemos bomber y listo bomber es líder preparado bomber guir enviado bomber slider listo bomber deslizador a veces me recuerda es un snowboard y si y bueno ups y me caí bueno como que no voy a como que me va a costar mucho manejar el bomber slider por lo que veo por lo que parece va a ser complicado manejarlo ups y se me fue ups me equivoqué botón quizás con el asalto vamos a tanto tanto y bueno hemos caído es como un mes de si es que por tanto y maniobra me encantan hacer maniobras bueno aunque por si recibo un ataque del enemigo pero las maniobras que que más da maniobras maniobras acrobáticas y me choco con con los muros pero no importa me encanta hacer maniobras vamos con los cristales y llegamos si no lo hicimos no hemos rendido nada pero vale y hasta aquí lo vamos a dejar si les gustó no duden darle un like explosivo suscribirse si todavía no lo están activar la campanita para recibir las notificaciones y por qué no compartir el vídeo con los amigos esto es todo amigos aquí mister jonathan y nos vemos la próxima hasta luego hasta luego y y y y y y y y